Música Envítenme al grupo Carlano se llama Vamos a cartudiar el ritmo, mira Llévala, llévala En pura puentecita con sabor Ahí Sabroso, sabroso Hey, hey Wait, 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 wait I got nice, I got nice Ay, hey, hey, hey Ay, hey, hey, hey Vamos a ver esa noche, dice Siguiendo la loca mami Suna Como lo baila San José Miguel Barran Y dice Siguiendo la luna no llegaré lejos Tan lejos como se pueda llegar Las cosas que dije no tienen sentido No puedo detenerme Por el mal pensado Siguiendo la luna en su valle invisible La noche seguro me alcanzará Lo que tú mirabas es imposible Tan lejos como se pueda llegar Vamos a ver, vamos a ver esa noche Para mí Suena como un crimen lo que tú me has hecho Deberías ir a parar a la prisión Suena como un crimen que me hayas vendido Que has entregado al corazón Siguiendo la luna no llegaré lejos En plaza Y el temita se llama Me voy Hasta la luna Y el temita se llama Venga ese rumitito, venga ese rumitito Y eso va para César, el tío Sterni. Lo mejor en fotos, videos de la red submittica. Para todos los años, me voy a amar y sí, para todos los años, me voy a amar y sí. Esta noche, un saludito para el original fanático de Lalo, desde México, Distrito Federal. Para todos los años, me voy a amar y sí. ¡Antonio Salate! ¡Está contigo! ¡Venga el ritmo! ¡Venga el ritmo! Se llama la Zambuesana de los viejitos. ¡Venga el saborcito, dice! ¡Venga el ritmo! 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 y y y ¡Bailando y gozando! ¡Bailando y gozando! ¡Venga! ¡Limitas totalmente necesarios en vivo! ¡Vamos! ¡Sonido Cougar! ¡Dice! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Tierra de la Pumpera Para el ambiente del centro Como se baila, como se baila esa noche Allá para César, el tío Xperminis ¡Vamos a bailar! Cuando es el soñito de violín Yo hoy me traigo para ti Cuando es el soñito de violín Yo hoy me traigo para ti Cuando es el soñito de violín 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 Gracias.